¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! Marlon Mauricio Contreras Sánchez Jorge Alberto Madrid Santos Ángel Martínez ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! con nosotros son más fuertes, entonces lastimosamente terminó en esta tragedia, esperamos que el compañero se recupere pronto, nunca la marca del contrario es lastimar a otro porque todos somos humanos, lastimosamente está golpeado el muchacho, pero esperamos en Dios de que él salga también. We definitely possessed the ball, we had great movement up top, good shots, good finishing, second half we had a little bit of a let-back when we had our subs come in, we definitely competed, but I think we fell back too far on defense and you know it's something to learn from and improve on, so let's, you know, we can only learn from this and get better. Well, I think today we came out playing really hard, playing strong and it was very important for us to have a really good start and today we really did, we came out right at the back, you know, working hard and right now we've, you know, we're adjusting to the weather, you know, the weather's not affected for us anymore, we've been, we've played three games already, so first half, you know, we really played collectively, collectively as a team, you know, we were really hungry from the game yesterday, we wanted to have a really, you know, good start today and you know, come out really strong and second half, you know, you know, the coach made some substitutions and you know, we still, we were still playing fine and a fortunate accident happened, you know, that, you know, wasn't really, you know, what we expected and, you know, like you said, you know, it's football, you know, things like that happen sometimes and we're really sorry that it happened the way it did. You know, hopefully next time, you know, we'll try to do whatever we can to make sure that stuff like that doesn't happen, you know, football and stuff like that. Well, it was a shame at the end, right, for the guys, but so are the things of football. The result, well, I think it was clear, we were a little superior to us, in our physical capacity and this is the experience for us to improve a little bit more. First time, you lose 4-0, second time, you get to score two goals. What did the coach say to you for that so quickly? Well, he lo regañó, lo dijo todo un poco, que levantáramos la cabeza, que riñéramos más, que le metiéramos más ganas y así pues los bichos le echaron más ganas para levantar. El profesor nos dijo que pusiéramos ganas, que buscáramos goles, que marcáramos, que buscáramos al balón, que jugáramos uno a uno, a marcar, entonces por ahí resultó bien, que lo dijo y pudimos anotar los goles. Nos explicó los errores que estábamos cometiendo y luego pues lo que nos pidió prácticamente es que le echáramos un poco más de ganas, que es lo que le faltaba dentro del terreno de fuego. Quiero pedirle disculpas a todos por el incidente que hubo. Like, as the president of the team, he wants to apologize to everybody for what happened right now. Quisiera que esto que ocurrió pues no nos vaya a dejar marginados para el siguiente año. ¿Verdad? Queremos que siempre, todos los años se haga esto, este convivio de poder recibir siempre al campeón de la Copa Ataca de Washington. Como quiero pues también darle las gracias aquí al amigo Polillo que es el que tenemos Y, ah, he wants to, ah, he wants to, ah, he wants to, ah, he wants to, ah, he doesn't want this to be the reason why we couldn't come here next year and still them welcome us the way they want to welcome us as, as champion of Copa Ataca. Como quiero pues también darle las gracias aquí al amigo Polillo que es el que tenemos de enlace para poder hacer todas estas actividades. Y, ah, para todos, que siempre sigan divirtiéndose y la persona pues no quiero que, que psicológicamente por un error que hubo, vaya a estar pensando pues que, que no más él puede ocasionar estos errores. No es así. Son errores de fútbol. Yo jugué desde la edad de 15 años. Dejé de jugar a los 35. Me ocurrieron cosas que, que hice y que me hicieron jugando fútbol. Sí, y él siempre... y él siempre queríamos recordar, que le quería disfrutar de . Y siempre quisimos recordar, que nos deberíamos entrar por el mercado y emp cook divertido y supuestrar el buen espíritu. Porque lo que ocurrió hoy, es algo que puede llegar a quien nos tive份. Y ahí no quiere nos queemos a nuestra casa ab företuc Wirtschaft. Pensamos que nos hicimos algo incorrecto. Porque han plays desde mi añoSi 15-year-old until 35-year-old and stuff happened to him and he did stuff to other people but it's part of football. He wants us to give an applause for everybody, for us, for the other team. Gracias.